No madrugamos antes que nadie por puro placer. Porque nos guste dormir poco. O disfrutemos las ciudades cuando todavía no han despertado. No retamos al sol caprichosamente sin una razón. Ni sudamos para lucir mejor. No hacemos lo que hacemos por los trofeos y las medallas. Ni por conseguir un aplauso de los demás. Aunque siempre ayuda. ¿Locos? No creo. Somos demasiados para estar locos. No. 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 No.